Ahorita nomás andamos aquí, atando la calor, después del trabajo. Vamos a ver si agarramos más pescado. Y yo me llamo Noemí, me dicen Memi, y él es mi novio Jairo. Para un cumpleaños me regaló, no me acuerdo para dónde la verdad, me regaló una cosa que se pone en el carro. Que te detiene el teléfono, y honestamente, sí está chido. Entonces, ahorita se bajó porque voy a comprar cerveza. Y, um, yes, tengo una fucking gap, y ahorita por el corona no puedo ir a mi dentista y no me la puedo encerrar. Ok, cause fuck. Um, so, este va a ser nuestro primer video. Our first video. And, como él quiere que we vlog, porque vamos a ir a, um, vamos a ir a un parque donde se pesca. Y vamos a estar ahí, like, we have a, tenemos una picnic basket y todo. Y nomás a pasar el rato ahí. Uh-huh. Pescando. A ver si pescamos. Es nuestra segunda vez que vamos a pescar. Uh-huh, pero no. Uh-huh, no. Sí, no nos agarramos nada. ¿Por qué no fuimos allá, en el otro lugar? No, allá no pescamos. Uh-huh. Ah, buscate a Bad Bunny. ¿No, no? Sí, mamá. Me cae mal este video. Hater-ho. Es un fucking hater-ho. Porque le gusta pescar, pero nunca pesca nada, ¿eh? Es la segunda vez que vamos. Uh-huh, la primera vez pescó basura. Oh, no, fuimos allá a la pesca. Te digo que ya es la tercera vez. Llegar ayer, pongo la dirección. Ya sé. Ok. Ya, ya conozco aquí esta vida como la palma de mi mano. ¿Eres un pro? So, él antes vivía en otra ciudad y se vino a vivir. En Long Beach. Ajá, vivía en Long Beach. Y se vino a vivir a otra ciudad acá. Y entonces, está como, el primero no sabía nada y ahora sabe todo. ¿Verdad? Y ahora que quieres. ¿Eres todo un pro? ¿Quieres tú ciudad? todo el tiempo hablamos de turistas y no, no estoy usando el cinto para tapar mi debochen y no, no estoy usando el cinto para tapar mi debochen y luego la gente tiene todo como f*** no estoy usando el cinto para tapar Mira, esta con un beso, ahora va a girar Mira, ahora va a travesar Mira, ahora va a travesar ¿Por qué voy a hacer el tuyo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué huele? A dieta It smells like cow shit Ok, thank you Welcome Tenemos que traer estas dos cojas vivas Ajá, con nosotros para ver No, otro Fishing permit Vamos atrás de tu teléfono Y este recibo, ¿no? Ajá También vamos ahí, ¿no? No, ese nomás lo dejamos aquí Y este lo traemos con nosotros Así que ya llegamos Y tuvimos que pagar Para los tickets para pescar Y también tenemos que traer nuestra mascarada A la hora del final del día A la hora del final del día va a salir más barato Haberlo ido a comprar A la tienda ¿Comprar la tienda qué? Los pescados Ajá Que no vamos a ahorrar nada Ajá, nomás es por venir Y tuvimos que pagar $34 Y no se pesca ni más ¿Verdad que no? No se pesca nada Pero a ver ahora Por la cuarentena Como ya no venía gente Hablamos por ahí muy fuerte ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Está dormido en clase ¿Qué estás diciendo? Ahorita estamos desempacando Los equipajes que traemos Muy empacados Wow A ver, ponte la mochila pues Wow Ok, dame la otra ¿Cuál me llevo yo? Dame esta otra Y esta es para ti Ok Thank you Thank you Thank you Thank you A little picnic basket Ahorita estamos descansando aquí Porque miren todo lo que estamos cargando Desde allá Desde allá Desde allá Está matada esta vaina ¿Ah? Está matada esta vaina ¿Ah? Está matada esta vaina Adiós ¿Se acercando? ¿Se acercando? ¿Se acercando? antes estaba así un monte como está aquí así estaba ahí pero miren como te dicen a ti ahorita bueno ya estoy terminado les voy a enseñar para que vean cómo se mira porque ahorita aquí está todo lo más tirado no tenemos nada ordenado todavía pero ahí está la caña con la que vamos a pescar y nuestra música y nosotros nomás vinimos como nada y esto es ahora es sí nada nada Gracias por ver el video.